El Pleno de la Junta Central Electoral sigue suplicando para que le aumenten el presupuesto y de ese modo organizar las elecciones del 2024 sin problemas. César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP, considera urgente que se reformen las leyes electorales porque en su defecto lo que provocaría es que muchas decisiones de la Junta terminen en el Tribunal Superior Electoral. La organización de los procesos electorales en nuestro país y el rol que juega la Junta Central Electoral no es solamente un tema de los partidos políticos, sino que tiene que ser una preocupación nacional de todos los sectores. Y en otras ocasiones hemos visto que han dicho, bueno, pero ¿qué hace el CONEP? ¿Qué hacen los empresarios opinando de los temas electorales? Y todos estamos viendo cuando vemos lo que ocurre en otros países, qué pasa cuando la indiferencia es la que reina y no nos involucramos en todos esos procesos. El vicepresidente ejecutivo del CONEP recordó que las elecciones municipales, congresuales y presidenciales no se montan de un día para otro. En el aspecto económico también tenemos que entender que las elecciones se celebran un día, pero su organización antecede en el tiempo. Y si la Junta no cuenta con los recursos necesarios, pues se limita en la posibilidad de hacer esto de manera exitosa. Pidió 18 mil millones y le bajaron 10 mil. Yo quizás no estoy en las condiciones para valorar si el monto es el requerido. Lo que sí puedo decir, y así lo hemos discutido en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, es que no se deben escatimar esfuerzos para que tenga los recursos que requiere para organizar esas elecciones. El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada no entró en detalles sobre la cantidad que necesita el organismo de elecciones para organizar los comicios.